Noticias de Roblox, rápidas personas, el evento de Nifelandia está cada vez más cerca, aquí podremos conseguir una cabeza de balón, el emblema para conseguir el balón ha sido arreglado en juego, y para ganar la cabeza tendrás que jugar baloncesto, así que muy pendiente papaya, se filtraron premios que recibirán las personas que asistan al RDC de este heno, obviamente no son para todo el público, y si tienes una cuenta premium puedes ir a Nars Color Quest y reclamar el top Y hablando de Nars, el sábado 3 de septiembre será el día que podamos reclamar el cabello rosa, y el lunes 5 de septiembre nos darán los lentes de nube, y no se olviden reclamar la mochila de control de juegos, te dejo el link en descripción, hasta aquí el video de hoy, dale lice, te quiero mucho person y te quismose, bye bye papaya